Nosotros, Carlos Castro, director de Regreso a Coronel Vallejo. ¿Cómo andás, Carlos? Muy bien. Gracias por haber venido. Contento, acá estoy mirando el pan dulce, me está sonriendo. Sí, te está llamando, te llama, viste, comeme, comeme. No, ya no me hablo, no lo escuché yo. Sí, yo acá lo escucho. Bueno, tiene buena pinta, por lo menos. Bueno, Regreso a Coronel Vallejo habla sobre un escritor, bueno, que muchos conocemos y que queremos mucho y que admiramos como es Manuel Puig. Bueno, contanos un poco sobre la película. Es una película que surgió hace unos años, yo soy de General Villegas. Ah, ¿sos de ahí? Ah. Así que de muy pibe escuchaba... ¿Vos no figurás en los libros? No. Ahora vamos a averiguar eso. ¿Un pueblo del otro? No, Coronel Vallejo es el nombre ficcional que le pone a General Villegas Manuel. Ah, tenés razón. En Boquitas Pintadas, ¿no? En ambos, en la tradición de Rita Hewold y en Boquitas Pintadas. Entonces, de muy pibe, una familia siempre hablaba, una tía, en la sobremesa se hablaba de lo que era, lo que había pasado a partir de la publicación de Boquitas Pintadas. Yo ya en el secundario lo leo como ficción. Las generaciones anteriores lo leyeron como un libro de chismes. Nosotros lo leímos ya internacionalmente como ficción. Entonces, a partir de ahí, hacía mucho tiempo que tenía, yo regreso, tengo familia ahí todavía, así que regreso a Villegas o para las fiestas o cada tanto. Y en uno de esos regresos me encuentro con Patricia Barciero, que es una bibliotecaria que yo conocía desde mi pibe, cuando iba a la biblioteca, cuando no se sacaban las cosas de internet, sino que se iba todavía a investigar en el colegio secretario, no hace mucho tiempo, apenas 20 años o más, que no es nada, como dice... 20 años no es nada, ¿dónde está el tango? De Pere Gardel, y justo ahí en esos años, pues yo era un puber, se había accidentado, así que me pareció que ella, con una historia terrible, trágica, y además con una personalidad arrolladora, podía ser el dispositivo narrativo para no hacer una biografía de Puy. No me interesaba hacer una biografía de Puy porque en principio había, nos topábamos con una instancia de producción, digo, había que viajar a Roma, bueno, esto con Chinecita, había que estar en Nueva York, en el Tampo de Janeiro, Cuernavaca, era más una serie que una película, sumado a la cantidad de películas que a él le gustaba, porque era un, como ustedes saben, un fanático del cine, entonces entre los derechos, los viajes, creo que no teníamos que haber salido a robar para haber hecho esa película. Entonces, me parecía que hacer una película desde el pueblo, el cual yo conocía, en ese lugar, más bien, con algunos elementos, si se quieren, hasta sordidos, retratar el tedio, el pueblo, la siesta, el rumor, y esas dos novelas que de alguna manera, en algún momento, hicieron enojar mucho al pueblo, como algún sector social, o algunos personajes del pueblo, me pareció como más jugoso, más interesante, más sugerente. Ajá. A mí me gustó mucho la forma de relatar de esta señora, y mira, porque tiene un muy buen ritmo para relatar. O sea, lograste un muy buen ritmo con ella, en su voz, en su dicción, en el ritmo de la película. Y para parte, claro, uno vive en capital, toda la vida vivimos en capital, y el chusmerío pasa por el vecino de arriba, el vecino de abajo, el que vive enfrente. Y ahora entendí lo que es vivir en un pueblo, en un pueblo es diferente, se conocen todos, y además esto que decían, ellos, como decías vos, y también lo decías en la película, que la gente al principio leía, se veía reflejado en eso, y pensaba que estaba hablando de ellos, pero tu generación recién lo lee como ficción. Si no, era verídico, que habrá sido, obviamente, el autor se inspira en la realidad. Si vamos a García Márquez, supongo que Cien Niños de Soledad, otro libro, lo habrá dicho como a alguien que le contaron, historias que se fueron nucleando, cualquier escritor latinoamericano, creo que cualquier escritor... En cualquier lugar del mundo, un escritor se inspira en eso. Particularmente Argentina tiene eso de más fuerte. Y él lo que hace es fundir personajes, de alguna forma, y también todo fusionarlo mucho con la película de Hollywood que él veía con su madre en la matinee del cine, que era el único espacio de distensión que tiene un pueblo que está anclado en el medio de la pampa. Él dice, estamos a 600, hasta mil kilómetros de las montañas, a 600 kilómetros del mar. La persona que nace y muere acá, y no sale de todo el mundo, y eso pasaba en los años igual está, sigue pasando en algunos casos, pero mucho menos, pero está con él. Lo único que tiene para ver, son las realistas, pero fundamentalmente el cine es el que te muestra todo. Claro. Entonces, a partir de lo que vos mencionabas, que eran historias que le van contando a él, él escucha mucho de sus tías, de su vieja, es un pibe que se crió mayoritariamente entre las cortinas y entre las bolleras, con una figura paterna que era bastante ausente. Pero eso, sumado a lo que él vivió, sumado a las experiencias de ese mundo cinematográfico que para él era el único lugar donde la realidad existía, puesto que el pueblo para él era un western, una película de terror que quería, que había entrado por error, pero de la que no podía zafarse, configuran esa literatura fantástica y maravillosa que las dos primeras novedades, como toda su obra, ¿no? Toda, la estaba viendo y no sé si tiene un punto en común o no, pensaba en el ciudadano ilustre. Sí, claro, por supuesto. Si hay un sujeto que se parece más o que debe haber sido, no sé, no me atrevo a decir eso por estar acá los directores, pero si hay un personaje que no volvió en realidad, es Manuel Puy, pero que tiene esa característica de escritor que no ha regresado y que se ha nutrido muchísimo de las historias de un pueblo. Hoy hay, me parece que hay una, en la literatura hay muchos personajes que se basan en su lugar, digo, Pyle lo hacía con una droga como el de plata, o sea, Comano lo hacía ahora con Villagés, pero en esa época no era tan usual eso. Claro, claro, pero me lo estaba viendo y digo, es un poco lo que le reclamaban al personaje del escenario ilustre que había contado la historia privada de ellos, que no quería volver, que estaba lejos, está bueno porque en definitiva uno puede liar las ideas y unirlas, y además, bueno, Manuel Puy, que fue un escritor tan importante y llevado al cine, acá bueno, boquitas pintadas que no se llegó a dar en su momento en el pueblo, iban al pueblo vecino. Hubiese sido una experiencia maravillosa que el gran Batsito Renilson filmara la película en Villegas, primero porque eran los grandes directores del cine, y segundo porque hacer una película en un pueblo es una experiencia maravillosa para la gente, sino que cuando lo estrenan en el año 74, en el cine donde iba Manuel, en el cine del Teatro Español, le dicen, sacala porque le ponemos un abogado. Entonces, la gente se iba a los pueblos vecinos a verla, a los pueblos de las delegaciones de Siria, porque ni llegas a la camiseta de partido, o a otros pueblitos que la pasaban, hasta que llegó un momento, unos meses, entre unos meses, y dijo el cine, che. Estoy perdiendo planos. Claro. Por favor, no hay que pasarla, porque me estás cagando. Sí, claro, hay que pasarla. Por favor, eso. Claro. Es un peliculón. Claro, ¿cómo era en esa época? A lo mejor, no sé cómo será un pueblo hoy, insisto, uno lo piensa viviendo desde Buenos Aires, desde una gran ciudad. No sé cómo será hoy si contamos la historia de un pueblo, a lo mejor también le molestaría, se sentiría identificado, o a lo mejor ya no, porque con el Facebook y las redes, todos cuentan su vida privada. Yo creo que Manuel puso, es interesante el tema del fenómeno que se pone, porque su primer novela, la tradición de Richard Hewold, es quizás para mí el libro más duro de el público. Entonces, el que hace denuncia, denuncia de abuso, denuncia de abuso de pibes en la escuela, es el más duro en términos de prosa. Sí. Sin embargo, el cerebro sale, pasa, o inadvertido, o no pasa nada. Sí. Ahora, cuando sale boquitas pintadas, que se alude a un don Juan, muy querido en el pueblo por ciertos sectores, a un médico, un médico tenía un estatus social en un pueblo increíble, era el intendente del médico y el juez de paz. Y una maestra, que en esos tiempos la maestra estaba mejor remunerada, no tenía nada más salariada, ahora, como ahora, y también en un puesto de cierta jerarquía de estatus social, ahí se armaba el conflicto con el escritor. Porque, en realidad, cuando hablaban de la raba, que era la sirvienta, nadie se puso en concreto por la sirvienta. Sí, por los sectores sociales, determinada... Claro, que era el personaje de Halcón, de Marta González y Luisina Brando. Luisina Brando, sobre todo. Y el médico. Y Ana Belén. Claro. Eran eso. Porque, además, vos en la película van al cementerio y le cambiaron la placa al verdadero... Sí, porque hubo unas chicas que le ponían, le dejaban cartitas con rubos, le notaban te quiero, te amo, y algunos maridos... Al fallecido que vendría a ser el halcón. Y algunos maridos celosos le pateaban la... el licho. Está tan bien. Qué bárbaro. Me parece para sí. Y además que hoy mismo la película, la ve y te sigue sorprendiendo. A mí me encanta. A mí me han elegido los personajes. Es la maravilla. Es el vuelo de los ríos que hacía de hermana de él. Y vos ponés partes de la película. Sí, sí, ponemos... La escena, la escena del médico, ayer la miraba y digo, sigue siendo fuerte. Sí, claro. Viste que te va a escultar y te toca. Lo dejes de hacer una denuncia actual también. Mirá, yo creo que hoy, porque te decía, a Puddy nosotros, a nuestra generación, lo hemos leído como ficción. En general, que llega a Patricia Ballero, una persona que en nuestra película, hace sistemáticamente talleres en las escuelas, por algunos casos de violencia de género regional. Y reivindicar hoy a Manuel Puddy es reivindicar eso, digamos, es reivindicar a un escritor que puso en evidencia, no solo denunciando el machismo, digamos, sino denunciando que a cualquier ser con inferior o con menos capacidad de poder, digamos, los poderosos siempre lo maltrataban. Entonces eso es lo que denunciamos. Claro. Para él era un vuestro, denuncian, mirá, acá el que más dinero tenía, el que gritaba, el que mandaba, había una tensión, con su padre y sus empleados, se trata de denunciar eso, y la génesis de ese proceso, vamos a llamarle, si quiere, de dominación, se originaba en la pareja. Después se expresaba en la familia, en un montón de variables. Pero me parece que reivindicar hoy a Puddy, y si quiere eso, digo, es reivindicar, digamos, la no violencia, contra el machismo, que todavía en los pueblos del interior, que están muy organizados en el mundo rural, donde todo depende de la pluralidad, donde no hay la variable de industria, de un comercio más grande, donde las posibilidades son más igualitarias entre el hombre y la mujer, todavía el trabajo rural es mayoritariamente del hombre, genera ese tipo de relaciones. Digo, esto pasa acá, y esto pasa en Kansas, y esto pasa en... En todos lados, sí, sí, sí. En los distritos de cualquier lugar que tienen que ver con la campiña francesa. Sí, 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 sí. No, 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 seguro. Seguro. Pero de toda su literatura, estos dos solamente están ambientados, digamos, o tomados desde Villegas, porque él también es el beso de la mujer araña. Sí, claro. Libro que amo, película que amo, obra de teatro que amo, historia que amo, porque también tiene un reclamo. Ah, por supuesto. Cada libro de Puy... Tiene una fera en Buenos Aires, también, ¿no? Sí, sí, es su tercer libro, de Buenos Aires Afer, donde... Eso, de Buenos Aires Afer. Pone sobre la mesa un montón de cuestiones con la sexualidad, que para la dictadura de Ongan y el Anunce, era una patada en el culo. Claro, claro. Lo mismo pasa con el beso de la mujer araña, que es la discusión tabú para las organizaciones políticos militares, y también para Cuba. Claro. Donde había un gran desprecio por la homosexualidad. Y luego va, avanza, en Pugis Angelical, discute qué es el peronismo, discute esa Ana Composi, que están en México, en ese ya 77, 78, donde los militantes están rotos en el exilio, y se están preguntando, ¿qué carajo es el peronismo? Si perón nos quedamos con Isabel López Lera... Entonces, una mujer con mucho sentido común, que es su grande protagonista, le pregunta a un intelectual, que es un abogado, dice, chico, ¿qué pasó con Perón? La socialista, ¿cómo era esto? Y esa era la discusión que Manuel tenía con los exiliados de las organizaciones peronistas. Claro, claro. Y luego sigue, porque luego sigue con una novela maravillosa, que nosotros la usamos bastante para concluir a tres señoras que toman el té, que es Cae la noche tropical, dos mujeres que hablan y que hablan y que hablan y que hablan. Sí, divina las tres. Donde, al mismo tiempo, en paralelo, hay otra mujer que se ha exiliado durante la dictadura, que ya está en democracia, pero no puede, ya no tiene marco de reinserción, ni se queda en Brasil. Digo, todo el tiempo está Puy metiendo el dedo en la llaga. Es muy inorgánico en términos políticos correctos. Sí, sí. Entonces, nosotros tomamos a las novelas, pero, por eso digo, hacer un mundo Puy es muy grande. No, no, es espectacular y te da muchas ganas, me dieron muchas ganas de releer sus libros. De hecho, lo estaba buscando ayer, pero cuál me faltaba. No me acordaba de estos últimos. Pero bueno, una maravilla. Bueno, mañana se estrena. ¿Sabés dónde se estrena? Mañana estrenamos en el Gomón. Linda sala. Empieza a las tres de la... Sí, necesitamos más salas los documentalistas. Muchas más salas. Porque estamos en un periodo muy duro para la cinematografía y particularmente para el documental. Sí, es cierto. Que es como el crimen, no paga nadie el documental, pero hay que seguir fomentando el documental, que estos últimos años se ha dado una calidad y es increíble. Y debe ser subsidiado y debe ser con crédito, porque como el fútbol, como el ballet, como el teatro, como la música debe ser subsidiado, como cualquier persona. Totalmente, sí, sí. Y estamos... Bueno, me corro la del panfleto y vamos al Gomón a partir de las tres de la tarde y a partir de las veintiuna y treinta. Mañana vamos a estar un poquito antes a las veintiuna, de Tejano, tomando un minito con todos los compañeros y compañeras que hicimos la película, amigos, quien quiere acercarse, por supuesto. Y estamos también en la ciudad de La Plata. Yo ya vivo en La Plata, soy un ingenio, pero ya soy de La Plata. Que vamos a estar, si bien ya empieza también el jueves a las veintiuna y treinta, vamos a estar también, compañeros y compañeras, a las veintiuna horas. El Sabón Cine Cere. Cine Cere. Y la plataforma Cine. Ah, que eso también es muy bueno, porque la pueden ver en cualquier lugar del mundo. Exacto. Que eso es lo bueno. En Villegas la estrenaste, la pasaste... En Villegas la pasamos en el primer corte, hace un año y medio ya, fue realmente para mí maravilloso, porque era el mismo cine donde Manuel pasaba, veía las películas. Ay, qué linda. Yo la vi con mi familia, con mis hijos, que creo que conocían por primera vez el pueblo. Por ejemplo, entonces fue una experiencia hermosa. Y para mí fue como un cane. Y la narradora se compró la casa de Puig. Sí, claro. La maravilla. La que narra la película se compró la casa... Ah, Patricia Barcero se ha comprado la... La que era la casa de él. La refacciona ahora. Claro, sí, sí, sí. Una maravilla. Así que bueno. Bueno, entonces mañana, a las veintiuna, vas a estar con parte del elenco. Va a venir la señora Patricia de los Mocos Complicados. Ella estuvo en un par de muestras, según que otro festival, estamos a 600 kilómetros de General Villegas, tiene muchas dificultades para asegurar, no puede venir en Nicolía. Y tiene graves dificultades para... Sí, 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 sí. Pero le pone muchas ganas a la vida. No, por supuesto. Que eso es... Se reformateó. Sí, totalmente, totalmente. Cuando cuenta su accidente y la vas escuchando... La literatura le debe mucho a ella. Si hay algo que hace en Villegas, en un acto de militancia, es traer nuevamente a mano del pueblo con un grupo que se llama Puy en Acción y trabaja mucho por eso. Es un pueblo que lo dominó sistemáticamente durante muchos años. Totalmente. Así que le debemos mucho a ella. Bueno, muchísimas gracias y mañana a las 21 te van a poder ver en el GOMOM. Sí. Y si no, a las 15, a las 21, 30, todos los días en el GOMOM. Exacto. Muchas gracias. Bueno, estuvimos con...